¡Niño! ¿Tú que estás ahí? ¡Ganó! ¡La pelo largo! ¿Cómo estás? ¡Buenos días por la mañana! ¿Cómo te ha ido? Ya yo me empapallé, me peiné, obviamente antes me bañé, medité y tengo aquí mi música de las hormonas de la felicidad. ¿Están listos para el día de hoy? Porque yo sí. ¡Ay, Dios mío, Cristo de la caridad del cobre! Me han escrito muchas cosas que hoy van a ser respondidas por sus propios protagonistas. Porque, usted sabe que yo no me quedo con nada, yo se lo voto, yo parezco Shakira. Pero no grababa. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! ¡I love you, people! ¡I love you! Escúchame, y les voy a adelantar una cosa. ¿Tú sabes qué? A propósito de lo que sucedió aquí en el Harrod, en el Estadion, con la Copa América, la vergüenza mundial de esta ciudad de haber sido protagonista de esa cuerda de vándalos, de delincuentes, porque eso se llama así, de querer pasar un estadio sin tener entrada. Obviamente uno opina, uno opina con base en lo que vio, porque ahí nada estaba aliñado, ahí todo se estaba viendo, ahí uno estaba viendo las camisas que estaban lamentablemente siendo las que salían en la gente que se metía a los ductos del aire acondicionado y toda esa vaina. Entonces, alguien viene y me escribe a mí, a la más pendeja, perdón, ¡Ah, que yo qué voy a hablar, que los venezolanos, que no sé qué! Esto no se trata de una guerra de nacionalidades, chica, fuera de la nacionalidad que sea. Yo hubiese opinado lo mismo. O sea, imagínate tú. Y allí es que yo compruebo cómo nosotros no sabemos recibir una, es que ni siquiera es crítica, es un análisis, una ni siquiera opinión, porque es que opinión es lo que tú tienes con base en algo que creas que es tu verdad. O sea, lamentablemente, lo que sucedió el domingo estaba ahí. Y una foto y un video, usted no la puede aliñar. Eso era video tras video de gente montándose por encima, ta, ta, ta. Entonces no me vengas a decir que es que yo estaba hablando mal de la gente mía de Colombia. Tú estás, o sea, por Dios, hasta los colombianos se han sentido realmente avergonzados de lo que cierta parte de la fanaticada que acudió al estadio con la camisa de Colombia, siendo que fuesen de Colombia o de otro país, realizaron. O sea, yo vi muchachas, yo vi muchachos, gente con perros. Ah, es que es una cosa de verdad. ¡Ella! ¡Ella siempre será! ¡Ella! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mis ángeles! Aquí estoy con la gran venenosa, mi compatriota bella. Hermosa y preciosa. Tú sabes una cosa. Ajá. Yo tengo mucho hate en mis redes, pero también tengo mucho love, mucho amor, porque vivo en el amor. Ah, esos haters son mandados, son contratados. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo se puede sobrevivir? Tú que eres una mujer que el mundo entero te conoce porque, mi amor, le duela a quien le duela. It's what it is. Total. ¿Cómo has tú sobrepasado el momento en el cual solamente era televisión y ahora redes que la gente vota por esos deos? Toda la frustración que nunca pudieron cuando teníamos los medios convencionales. ¿Cómo has vivido con eso? Ay, son cobardes anónimos y contratados. Ay, me encanta eso. Sí, sí, es cierto. Y dicen que eres de lo último, de lo otro. Bueno, yo no es que sea mala, sino voy a ser peor. ¡Ah! Cuando se me dé la gana porque puedo y doy la cara cuando se me dé la gana porque puedo y doy la cara, ¿no? Como esos cobardes. Esta es la diferencia de nosotras. Ustedes entienden esta vaina, que nosotros prendemos estos teléfonos, prendemos estos teléfonos cuando nos da la gana y damos la cara con maquillaje, sin maquillaje, en mi caso con peluca, sin peluca. Ajá. Pero esta gente se va detrás de un posible 22-53. HM Juan Pedro 25. Es muy fácil hacer las cosas con otro nombre. Gente frustrada, corazón. Así es. Que nunca van a tener éxito por talento propio. Así es. Me da una pena, chica, me voy a seguir maquillando porque hay cosas muy importantes. Se frustran. Vamos a regalarle dos medallas. ¿Una para qué? Una por idiota y la otra por si la pierdes. ¡Ahhh! Doblemente idiota. Con la pena que me da. Nos vamos por la derecha. Gracias. ¿Cómo se llama esto? O ni ruido. Ay, Dios mío. ¿Por qué me hacen este pecado? Seguro tú no me juras que no me engordo con esto. Si me salto una dieta que sea con esta. Es de brócoli. Es de coliflor. ¿Coliflor? Coliflor. Son un pedacito, ¿sí? Directito para el estómago. Dale, chiqui baby. Chiqui baby. No voy te voy a amar. Yo también. Gracias. De verdad. Ones root. Ones root. Solo máximo. Mándeme a mi casa también. Mira. Todo lo que pasa allá. Y nosotros, dragando. Pero vale la pena porque estamos cuidando nuestro físico. Un pedacito del teléfono. Uno ochocientos. Ajá. Cuatro ochenta. Cinco ochenta. Una oza. Cinco ochenta. Yo te digo una cosa. Ales. Cómitela. Corre, Ales. Oye, venga para acá. A mí me encanta porque para todas esas mamás que quieren trabajar desde casa. Ay Dios mío, no les puse ni un filtro y me veo divina. Les voy a prender la luz de mi closet. Porque aquí les tengo una manera pero maravillosa. Aquí tengo mi cajita de maquillaje, de inversión, de productos de Farmacy. Muchas amigas me han dicho, Caro, explícame bien. Bueno, te voy a explicar una cosa. Farmacy es una empresa que tiene lo que te imaginas y lo que no. Tiene de todo. O sea, cuando te digo de todo, es de todo. ¿Piensan algo? Eso. Y tiene excelentes productos. O sea, aquí tengo tres de mis favoritos. Que los tengo aquí. Porque bueno, ustedes saben que siempre tengo las maletas listas para viajar. Y tengo mi Living Condition. Tengo mi maravilloso Rimmel. Y ya les voy a dar. El caso es que sin temor a equivocarme. Porque sé que van a ser de sus productos favoritos. Mira que aquí lo tengo siempre. Este Rimmel. Ay, me encanta. Y el Living Condition. Hay un brillo de labio que se los mostré el otro día. Que tiene como el plumper este que te pone en los labios así divino. Les va a encantar. No solamente la calidad de los productos. Yo ni los quiero sacar de la cajita. Porque son demasiado bien en todos los colores. Tienen, mira, este es que no me gusta ni que se me ensucien de mis bases. Mira. Estos tonos de labiales. Estos tonos de labiales que lo utilizamos todo el tiempo. Como yo les digo a la gente. ¿Quieres ser una beauty influencer? ¿Verdad? Como todas nosotras las que estamos en pharmacy. Bien sea Estados Unidos o Madrid. O quieres tener productos de tremenda calidad. Mi amor. Las dos cosas te van a funcionar. Yo que te lo digo. Quieres estar en tu casa. Puedes hacer grupos maravillosos. Y lo más importante. Con gente. Con gente seria. Con gente seria. Yo cuando visité los laboratorios de pharmacy. Y vi la calidad de cada cosa que ellos tienen. Yo dije. No, pero es que esta gente no son unos principiantes. Esta gente tiene años en el mercado. Años. O sea. ¿70 años? ¿Les suena? En el mercado. De Turquía para el mundo. Mira. Escúchenme algo gente bonita. Con tan solo. Invertir. Porque a mí me molesta cuando yo escucho la palabra. Ay gasto. Gasto. Que no tengo para el gasto. Que eso es la gastadera. Te gastas 125 dólares. En tres cosas. Que ni siquiera le das la inversión que es. Ni le sacas provecho. No vas a invertir 125 dólares. En comprarte una buena crema de masaje. Un perfume para tu marido. En comprarte un protector. Solar. O sea. Una base. O sea. En serio. No puedo contigo. Mira. 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 No te demores más. Y empieza a revisar en la página. Todas las cosas que tú vas a poder tener. Mira. Espérate. Con la compra de lo que vas a ver. que es tremenda inversión. Cada producto que tú compras de la marca Farmacy. Viene garantizado. Porque cuando yo visité el lugar en donde obviamente aquí en Miami, en Doral, tienen unas infraestructuras espectaculares. Te dan todo el tour, toda la visita espectacular por lugares uno más bellos que el otro. Te hablan de que la ventaja que tiene Farmacy es que tienen laboratorios. Laboratorios. O sea. Hay gente que manda hacer en otros lugares. Ellos. Tú piensa y ya existe. Porque ellos tenían a Dr. Tuna. Y Dr. Tuna desarrolló fórmulas espectaculares. Míralos. Míralos.